Hola amigos. Os quiero enseñar esta extensión. Permite saltarse. Los acortadores que están super infectados de publicidad y nos hacen perder el tiempo. En la descripción del video os dejaré el enlace a esta joyita. Yo lo voy a buscar. Está para los principales navegadores, pero lo voy a instalar en Firefox, solo para que lo veáis. Ya la tenemos, miren el icono. Recomiendo dejar las opciones como están, así funciona bien. Pero por si quieren cambiar algo, se entra haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el icono. Ahora pruébenlo, y ya me comentan que tal funciona. Un saludo y hará pronto. Hasta pronto.